Alejandro del Rey, ganador de este estreno del circuito de Madrid de profesionales en el olivar con un vueltón de menos ocho, cuéntanos un poco las sensaciones del día. Pues la verdad que bastante contento, venía jugando bien estas últimas semanas, es verdad que he hecho buena preparación, llevo muchos meses ya parado sin torneos en los que he estado entrenando mucho y la verdad que contento de volver a competir, de poder jugar otra vez aquí en Madrid sobre todo y la verdad que muy contento con mi primera victoria de pro en el circuito de Madrid. Día un poco frío, fresquito, un poco de lluvia, pero bueno, se ha podido jugar bien en el que te has dedicado a soltar mangazos con el driver, como por ejemplo el del hoyo 3, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido ese Iger en el 3? Sí, la verdad que hemos picado, hemos llegado al tir y ponía 314 y entonces todo el mundo no, no llegas, no llegas y bueno, he dicho, bueno, pues yo la pego con todo y ya si llega llegó y si no, pues me he quedado por ahí por la entrada y nada, la he pegado muy muy buena y directa, la he dejado 3 metritos y la he metido, la verdad que ha sido un poco el buen golpe más la suerte de dejarla a 3 metros, pero un drive tampoco pretende dejarla al lado, pero ha estado bastante bien. ¿Ha sido la clave en el driver del día de hoy? Sí, se podría decir, al final es un campo en el que alguien como yo que pega fuerte, si está pegándole bien al drive y desde el T la está poniendo en buenos sitios, tengo muchas opciones de Verdi, como he tenido hoy, he tenido un montón de opciones de Verdi, así que al final se podría decir que es una de las claves. Te hemos preguntado en el directo de Instagram cómo ha estado haciendo un poco tus planes, cuéntanos un poco ahora, repítenos la idea que tienes ahora de jugar, que vienes jugando bien, pues a ver ahora en qué marco vas a jugar. Sí, la verdad que me ha venido muy bien esto, porque ahora mismo me voy a Murcia y nada, empezamos mañana, entonces tenemos dos torneos seguidos del Evolve Tour en Murcia y nada, es un poco de calentamiento, así, ir cogiendo ritmo de competición para el inicio de temporada, que al final, a finales de marzo, empezamos en Italia dos semanas seguidas en el Alps, y bueno, ese es el primer paso, es un poco de Alps y esperar un poco a que lleguen mis torneos del Challenge. ¿Y cómo es eso de jugar y que entre varios años te vayan entrevistando, te pone nervioso, te da igual? No, o sea, no me pone nervioso, es algo al final que, bueno, antiguamente se hacía distinto, hablabas con la gente, el público, con quien fuese, quien esté por ahí, o con tus compañeros de partido, y al final es hablar con alguien y, bueno, al final es posible que sea hasta bueno porque te quitas un poco de la mentalidad del campo, sales un momento, descansas un poco, por así decirlo, hablando con alguien, y luego vuelves a enfocar y vuelves a seguir jugando. Pues nada, lo repetiremos y esperemos que repitas triunfo este año. Enhorabuena, Alex. Muchas gracias. Gracias.